Las reservas internacionales netas RIN de Bolivia alcanzan los 9.522 millones de dólares, siendo el 23% del PIB nacional, con lo cual son las más altas de Sudamérica. A Bolivia le sigue Paraguay, la segunda economía con el nivel más alto de la RIN con 22% y Perú con 21 puntos porcentuales. Pese al momento difícil, por lo que está ocurriendo en la economía mundial, tenemos reservas suficientes para enfrentar los problemas y con la perspectiva de un mejor crecimiento, por lo que ha mencionado el acceso principal de un superávit en la balanza comercial, que es un elemento que viene a tonificar las reservas. En el primer semestre de este 2018, la inversión de las reservas internacionales generó ingresos por 70.5 millones de dólares, equivalente a una tasa de retorno del 0.78%. El oro en el curso de estos meses perdió cotización, bajó de los 1.310 en que estaba a menos de 1.200. Y tenemos dentro de nuestras reservas más de 42 toneladas de oro. Por lo tanto, la valoración del oro a la nueva cotización se ha reducido. Eso significó una pérdida contable. Y a pesar de esa pérdida contable, tenemos más de 1.000 millones. Por otra parte, el presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos, destacó que pese a que la Argentina debe cuatro meses a Bolivia por la compra de gas natural, las reservas internacionales son favorables. Pese a que en este momento tenemos facturas impagas por Argentina en la venta del gas. Argentina nos ha pagado recién abril, nos debe mayo, junio, julio, agosto, o sea, cuatro facturas. Pese a eso, nuestras reservas están por encima de los 9.000 millones. Recordemos que Argentina compra 20.9 millones de metros cúbicos de gas por día a Bolivia y paga aproximadamente 6 dólares por el millar de BTU.